Cavani quiere la novena, comenzamos Buenas a todos, bienvenidos aquí a NostreSport, a nuestro canal de Youtube Soy Sergi Martínez y voy a analizar, como siempre hago, el partido del Valencia que es contra el Sporting en los octavos de final de la Copa de Rey 0-4, ganó el equipo de Gattuso, estará el viernes en el sorteo a ver quién nos toca en cuartos de final pero bueno, a lo que vamos, al Sporting 0-Valencia 4 comentar, bueno, yo creo que lo llevamos viendo a este Valencia desde hace ya varias eliminatorias yo creo que Gattuso se toma muy en serio esta competición está sacando casi siempre un once muy competitivo y que podría jugar siempre, que podría jugar en liga perfectamente y bueno, pues Sergi Valencia tomándose estos partidos en serio enfrentándose a rivales a priori inferiores porque está en una categoría inferior pues en teoría no debe sufrir como no sufrió Antelanuncia y como no sufrió ante el Sporting de Gijón en el Molino era un partido complicado, el Sporting venía con un entrenador nuevo y como ya sabéis, ese dicho de que entrenador nuevo, victoria segura bueno, pues no se cumplió es verdad que este entrenador tenía muy poco trabajado al equipo porque llegó creo que el lunes y el partido fue el miércoles por tanto no ha podido trabajar con la nueva plantilla, con su nuevo equipo pero bueno, el Sporting venía de una racha muy mala por eso Abelardo fue destituido y bueno, pues lo volvió a demostrar ante el Valencia al final es un partido que podría darse la sorpresa si el Valencia no se hubiese tomado en serio o con la mentalidad adecuada de este partido pero como sí se lo tomó, pues bueno, prácticamente yo creo que el partido en 20-25 minutos estaba ya prácticamente sentenciado vamos a ir repasando pues el once que sacó Gattuso un once, como he dicho antes, muy titular podríamos ver a Mamardavili en portería en ese debate entre Mamardavili y Aorrerín yo ya lo dije ante la Nucía, me vuelvo a repetir creo que la Copa de Reyes-Valencia se lo tiene que tomar en serio y para mí hay una diferencia abismal entre Mamardavili y Aorrerín y por tanto yo, mi portero de Copa seguiría siendo Mamardavili hasta la final ojalá ganemos luego, bueno, portería Mamardavili lateral izquierdo Gallia, lateral derecho Fulquier centro de defensa para Paulista Ozcacar medio de campo para Almeida Juniors bandas para Kluivert y Lato y arriba Samuel Lino y Cavani hemos vuelto a ver este sistema empleado por Gattuso como lo vimos ante Real Madrid se podría decir un 4-4-2 un 4-2-3-1 yo creo que estamos viendo a un Samuel Lino más tirado por dentro y creo que Gattuso ha dado en la tecla porque el equipo estamos viendo mejores sensaciones lo vimos ya ante Real Madrid que es un rival evidentemente con mucha más entidad lo hemos visto ante el Sporting me gustó mucho Valencia las contras que hizo tanto ante el Real Madrid como ante el Sporting de Gijón y bueno, parece ser que Gattuso ha dado en la tecla veremos a ver si esto funciona de cara a los próximos partidos de Liga que es lo importante donde el Valencia pues tiene que ganar porque está a tres puntos de descenso en cuanto al once bueno, antes de ponerme a valorar en línea general lo que fue el partido y detalladamente yo sí que quería decir me gustaría destacar a varios jugadores uno de ellos, sin lugar a dudas es Zenk Ozcacar yo creo que lo llevo diciendo ya varios partidos creo que está para ser titular y ahora mismo yo, pues como se suele decir, ¿no? Zenk y 10 más o sea, a mí me parece que el turco está rindiendo muy bien está en un estado de forma muy bueno y tiene que ser titular o sea, Gattuso no lo puede dejar en el banquillo porque la verdad que está rindiendo muy bien y creo que Ozcacar junto con Comerto Diakaví tiene que ser la defensa de centrales del Valencia Club de Fútbol Paulista es verdad que está, no sé si con el tema de lesiones también mentalmente, no sé si está a 100% es verdad que, bueno, pues ahora creo que tiene a compañeros por delante luego también me gustaría destacar a Kluivert porque el partido de Kluivert es muy bueno creo que está rindiendo muy bien en este Valencia lleva ya varios goles, varias asistencias tiene una verticalidad y una rapidez muy buena y creo que el Valencia se debería plantear su fichaje a final de temporada no va a ser fácil porque es verdad que la Roma lo quiere sacar pero claro, el Valencia tiene muy poco dinero y la Roma ya puso una cláusula de compra de una opción de compra de 15 millones por tanto, no creo que vaya a salir por 15 pero tampoco va a salir por 3 ojalá que sí pero habrá que negociar Almeida me gustó mucho Lato me gustó mucho y sobre todo me gustaría destacar a Don Edinson Cavani Hacía tiempo que el Valencia no tenía un delantero así que mete prácticamente todos los partidos o sea, cada dos partidos es un delantero que toda la que tiene en el área la va a meter, casi seguro y aparte de eso ya no es como rinde como futbolista me parece un delantero espectacular tendrá 120 años y seguirá metiendo goles sino que como persona el liderazgo que tramita el equipo lo que genera me parece un delantero top y un acierto en este caso el Valencia por ficharle y ojalá, ojalá que sus goles sirvan para conseguir victorias que últimamente pues no lo estaban siendo ayer sí que sirvió ante el Sporting pero es verdad que en Liga no estaban rindiendo o sea, sus goles estaban metiendo sus goles pero Valencia no los estaba aprovechando bueno, lo que fue el partido el encuentro empezó con una ocasión muy clara justo de Cavani que es muy raro que se lo falle un error de salida de balón del Sporting y bueno, Cavani la mandó a las nubes solo ante la portería un error que yo creo que de 10 oportunidades mete 9 pero esa la tenía que fallar pero bueno, el Valencia un Sporting muy mal muy mal el Sporting se rehizo enseguida en el minuto 10 metió el gol el primero de Cavani una jugada con mucho rebote y al final cae en los pies del uruguayo que no falla ante la portería de Amarillo 10 minutos después en el minuto 20 una contra perfecta metió el gol Justin Kluivert que hizo un partidazo y ahí demostró que está muy bien en muy buena forma porque arranca gana en velocidad central y define con una con una calma y vamos con un éxito increíble pica ahí a Amarillo y mete el 0-2 para el Valencia en el minuto 3 ya el Valencia bueno, pues baja un poquito la marcha tiene el control de balón un Sporting que era incapaz de generar grandes ocasiones de peligro en la portería más más de Abili y el Valencia bueno, pues una jugada individual de Cavani dentro del área que acaba con un golazo del uruguayo para meter el 0-3 justo antes del descanso y ya, bueno sentenciar si ya no estaba sentenciado pues ya prácticamente sentenciado ahora sí el resultado el partido perdón con un resultado de 0-3 yo pensaba que en el descanso iba a dar entrada bueno, iba a dar descanso mejor dicho pues a los Cavani a Gallagher pero no Gattuso salió con el mismo 11 en la segunda parte que está la anécdota esa ¿no? de que el árbitro da comienzo en la segunda parte y habían 8 jugadores del Sporting no estaba ni el portero del Sporting en el campo el árbitro tuvo que pedir perdón y se volvió a reanudar la segunda parte y bueno sí que es verdad que a los 10 minutos de empezar la segunda parte pues ya quita a Edinson Cavani ya quita también a Yunus Musa para darle descanso de cara a ese partido de lunes ante la Almería la segunda parte bueno, pues muy cómoda para el Valencia prácticamente sin sufrir un Sporting que era un quiero y no puedo y bueno pues ya cayó en el minuto 63 el gol de Samuel Lino a pase de Hugo Duro muy buen partido en Valencia se está tomando en serio la copa como debe ser sorteo el viernes a la una a ver quién nos toca en cuartos de final ojalá sea en Mestalla a mí me gustaría y bueno pues ojalá el Valencia esté en semis pase cuartos y estamos a tres partidos de una final así que vuelve la ilusión de la copa como la temporada pasada y ojalá el Valencia y el valencianismo se decita en mayo en la ciudad de Sevilla vibrando con otra final de la copa de rey próximo partido del Valencia lunes a las 9 contra la Almería a priori a priori un rival inferior yo soy optimista creo que el Valencia va a conseguir la victoria pero si no lo consigue el Valencia se mete si no lo está ya en un problema con esos puestos de descenso un saludo a Mún Valencia y nos vemos el martes que viene con ese análisis del Valencia-Almería chao a Mún Valencia-Almería